Buenas y bienvenidos a todos a este vídeo en el que vamos a hablar de las migraciones en Django. Yo soy Juan Benito, soy Xenio Software Developer y vamos a ver cómo funcionan las migraciones o los cambios de la base de datos en Django. Como ya todos sabemos una migración es todo aquel cambio que se produce en la estructura de nuestra base de datos. Es algo muy importante porque todas nuestras aplicaciones web van a necesitar de una base de datos y el saber cómo gestionarlas y cómo vamos a cambiar esa estructura es imprescindible para conseguir gestionar bien este componente. Las migraciones de hecho son un problema recurrente que pasan en todas las aplicaciones web porque como ya hemos dicho las bases de datos siempre van a estar ahí y si nos administran correctamente puede dar muchos problemas, ya sea inconsistencias con el estado, ya sea una estructura que no era la que queríamos y diversos problemas tanto en desarrollo como en producción. Como es un problema muy habitual Django lo soluciona generando él mismo sus propias migraciones. Estas migraciones que él genera se generan en una carpeta migrations en el que especifica siempre qué tipo de operaciones se van a estar realizando. Estas migraciones y las operaciones que tiene que realizar las genera y las gestiona Django de forma completamente automática pero siempre añadiendolas en nuestro repositorio por lo que va a permitir a otros compañeros el poder revisarlas. ¿Cómo genera Django estas migraciones? Pues las hace comparando los modelos que tenemos estas entidades representan por ejemplo una tabla en nuestra base de datos SQL y compara cómo están estos modelos con la base de datos y de ahí consigue extraer qué migraciones tenemos y cuáles deberían aplicarse. Además de hacer esto Django guarda un histórico y un traqueo de qué migraciones están aplicadas y cuál no para así poder saber en qué estado tenemos nuestra base de datos. ¿Cómo podemos acceder nosotros a ese histórico? Pues es tan sencillo como utilizar showmigrations. De esta manera podemos ver todas las migraciones que hemos aplicado en Django en las diferentes, en nuestras diferentes aplicaciones y cuáles faltarían por aplicar. De manera que siempre sabemos en qué estado está nuestra base de datos y es mucho más sencillo replicarla y evitar posibles errores. Vale, ya está aquí el vídeo sobre Django y Django Reds Framework. Si te ha gustado y quieres aprender más aprieta en el botón y accede ahora al curso completo en Open Webinars. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!